El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Porque luego de exponer razones históricas, descripciones coyunturales y advertir sobre disputas presentes y futuras, dijo, necesitamos discutir todo esto en lugar del agravio permanente, la descalificación y la estigmatización. Esto viene a cuento de que quienes acusan al peronismo por las falencias que hoy se transitan, y entonces proclaman la llegada de la libertad con la muerte del peronismo, en realidad no traen ninguna propuesta para discutir. Lo único que hacen es emitir algunos títulos seductores, pero sin fundamentación, y acusan al peronismo por todos los males. Entre ellos, la ausencia de la libertad, porque ellos quieren la libertad, ¿no? Pero claro, a la libertad tampoco la definen ni la explican. Obviamente que esto lo hacen adrede, porque tergiversan el significado de la libertad para engañar a mucha gente desprevenida, a la que la vuelven en realidad cautiva y esclava de todas las manipulaciones que ejercen a través de procedimientos psicológicos que tienen muy estudiados. Igualmente aclaro que no es que son tan inteligentes. Es decir, el éxito del empleo de las herramientas psicológicas y demás es porque manejan los medios de difusión, manejan el partido judicial y manejan el poder económico a través del cual provocan, sí, cada tanto, a veces cierto malestar, como con la inflación de ahora, ¿no? Y me parece que, creo que acá está, sí, el éxito, digamos, ¿no? El éxito en la forma de hacerlo, que es que nosotros conocemos, esto lo hemos dicho varias veces, nosotros, digo, las personas, los seres humanos, conocemos suficientemente que el sentimiento suele expresarse en acción sin ser filtrado por el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. O sea, bajo estas condiciones encontraron la forma de instalar un sentimiento de odio tan furioso, pero tan furioso, cuyo impulso hierve las vísceras y entonces se expele rápidamente, sin siquiera dar tiempo a ligarse o asociarse con constructos teóricos, ideológicos o pragmáticos que le den sentido y coherencia a esas expresiones. Lo único a lo que proceden es a despreciar al peronismo y a culparlo por todos los males del mundo. Pero, aun si no existiesen, ¿se acuerdan cuando en el 2015, a través de los medios, instalaron el odio en contra del kirchnerismo? A través de tergiversaciones, obviamente. O hablaron del impuesto a las ganancias, arreceres al turismo en el exterior, la administración regulada del comercio del mercado cambiario, asignaciones a los sectores vulnerables, acerca de que había que odiar al kirchnerismo por los discursos en la cadera nacional de la vicepresidenta. O sea, nadie hablaba de desempleo, recesión, inflación, endeudamiento, exclusión social, falta de rumbo político, porque nada de eso ocurría. Entonces inventaron, qué sé yo, el problema del impuesto a las ganancias, el problema de que había que pagar impuestos y te ibas afuera, pues todo el mundo se iba afuera. Una cosa de locos, ¿no? Y por eso, mucha gente engañada, engañada, votó con ese sentimiento embebido de rabias que querían eliminar al kirchnerismo para siempre, y lamentablemente no alcanzaron a advertir que estaban votando en contra de sus propios intereses. Además de contraria al proyecto de construir una patria libre y soberana, porque la libertad que votaron se enfrenta con la noción de país libre, porque esa libertad es para los enemigos de la patria, no para nosotros, el pueblo argentino. Obviamente, uno puede leer algunas cosas como, por ejemplo, algunas frases de la Reta, que estuvieron circulando por las redes, que dice, hoy Argentina podría duplicar sus exportaciones en seis años con el litio del norte, la energía de vaca muerta, los alimentos que hoy el mundo necesita, y la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes, y también el turismo. Sí, todo eso está, pero ¿cómo es eso? Porque el neoliberalismo, en sus expresiones anteriores y en sus enunciados de promesas futuras, es decir, dictadura, menemismo, gobierno de Macri, y las propuestas del macrismo, larretismo y Milley, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos privatizaron YPF, destruyeron el turismo interno, e incluso buscaron, intentaron privatizar, eliminar o vaciar las universidades públicas. O sea que, su pretensión es, no se orientan a que esa plata de las exportaciones sea para el pueblo. Las expresiones de todo eso, miren qué bueno, seis veces vamos a exportar, qué sé yo, pero en realidad lo que quieren no es que se la plata la usemos nosotros el pueblo argentino, sino que lo que quieren es que se la apropien unos pocos consorcios transnacionales. Quieren privatizar todo vuelta. O sea, no nos olvidemos porque, digamos, YPF fue recuperada para el pueblo argentino durante el gobierno de Cristina. El turismo interno floreció durante el kirchnerismo y volvió a recuperarse durante este gobierno de Alberto Fernández. Y la movilidad social ascendente, que genera la educación pública libre y gratuita, se debe no al neoliberalismo. Se debe a Perón, que quitó los aranceles en 1949, a nosotros, al pueblo argentino, que impedimos el arancelamiento que quiso hacer el menemismo, y al gobierno de Cristina, que creó 17 universidades, creó el plan Progresar, el plan Fines y el plan Conectar Igualdad. El neoliberalismo lo que dice desvergonzadamente y contradictoriamente es que quiere eliminar lo público. O sea que la reta miente. O por lo menos sus enunciados no son coherentes, porque evidencian incompatibilidades entre sí. Y ellos, los liberales, ahora se llenan la boca, incluso la reta. Es decir, hablando de vaca muerta, es vaca muerta. Vaca muerta es nuestra, porque el gobierno de Cristina Fernández nacionalizó YPF durante el gobierno de Cristina. Es que tanto critican, porque el gobierno bueno fue el de Néstor, el de Cristina no fue bueno. ¿Cómo? El gobierno de Cristina consiguió la Asignación Universal por Hijo, nacionalizó YPF, estatizó a líneas, estatizó otras empresas. Yo no recuerdo ahora el año, del agua, del gas. No me recuerdo el año de cada una de las cosas. Bueno, los fondos previsionales, no recuerdo tampoco en qué... Por ahí tengo, por hacer una descripción tan rápida, no recuerdo el año, pero los fondos previsionales los recuperó para el pueblo argentino el kirchnerismo. No recuerdo en qué año fue, si fue con Néstor o con Cristina. Me parece que fue con Cristina. Pero lo recuperó el peronismo, el kirchnerismo. Ellos lo habían privatizado, le habían dado el negocio a los bancos. Por eso el enojo con Vudú, que recuperó los fondos previsionales para el pueblo argentino. O sea, ahí está el asunto. Por eso lo odiaron a Vudú. Porque Vudú recuperó los fondos previsionales para el pueblo argentino quitándole el negocio a los bancos. Por eso es importante, cuando Cristina recordó que hace un tiempo había dicho no sea cosa que el crecimiento que va a venir se lo vayan a quedar unos pocos vivos. Porque el aumento ese de las exportaciones no es que seguro vamos a estar todos mejor. Porque puede ser que se lo queden unos pocos vivos, como pasó. Porque desde el momento que Cristina dijo eso la economía del país creció a una envidiable tasa. Nuestras exportaciones alimentaron un superávit comercial muy pocas veces logrado en la historia. Pero sin embargo la participación de los trabajadores en ese producto retrocedió. Y el motivo es uno solo. Se lo quedaron unos pocos vivos. Por ejemplo, ocho exportadores manejan el 85% de nuestras exportaciones de cereales ideologinosas. Se quedaron con la mayor parte del valor total creado por la cadena de producción. Es decir, se lo quedaron unos pocos vivos. Y acá creo que está el eje principal de lo que tenemos que trabajar el pueblo argentino, el peronismo para mejorar la distribución del ingreso y para conseguir volver a tener una participación del trabajo en el PBI que vuelva a ser del 50%. Cristina Fernández lo mostró en el grafiquito muy, muy elocuente en el estadio único Diego Armando Maradona de la Ciudad de la Plata. Que los tres momentos en los cuales el PBI alcanzó la participación de los trabajadores en el PBI alcanzó o incluso superó el 50% fue durante el primer gobierno de Perón desde el 46 al 55 durante el segundo gobierno de Perón desde el 73 al 76 cayendo abruptamente con la dictadura y luego menemismo y el gobierno Alfonsín no logró revertir esta situación y sí volvió desde menos del 35% volvió a subir hasta más del 50% durante el gobierno kirchnerista. Y apenas asumió Macri eso cayó abruptamente y está oscilando cerca del 40% desde entonces quedando como como un saldo como una necesidad de recuperación indispensable. Y son ellos termino con esto y son ellos los neoliberales los que están representados perfectamente por los dichos estos que fueron públicos en la rural. ¿no? Este predio en el cual una de sus salas se llama Martínez de Hoz. Ellos dijeron que prefieren que la gente sea pobre así no come carne y a ellos les queda más para exportar. O se piensan que Alberto es feliz con esto de la inflación que es Alberto el que está con el inflador incrementando el volumen de precios riéndose del pueblo. No, son ellos. Son ellos. Y Cristina lo dijo de una manera muy elocuente. Si la inflación es del 6,3% mensual y las telecomunicaciones y el internet suben un 12%, ¿por qué es? Porque luego de que el gobierno de Alberto Fernández incrementó el decreto de Argentina Digital que declaró al servicio público esencial y estratégico para las telecomunicaciones que incluye internet, telefonía y servicios de televisión por cable, el partido judicial anuló ese decreto. Esa es la libertad que ellos quieren. Pero la libertad para ellos disminuye la libertad para nuestro pueblo. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende, Julián, querido. Porque esa libertad de la que hablan ellos es la libertad de hacer negocios, no la libertad de poder comer, de poder vivir dignamente. Claro que se entiende. Gracias.